A petición de los propios chicos participantes, los campamentos de verano 2015 organizados por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Gines cambiarán este año la playa por la montaña, poniendo rumbo en esta ocasión a la localidad de El Bosque, donde los asistentes disfrutarán de unos días repletos de actividades del 29 de junio al 3 de julio. Como en años anteriores, tanto el campamento para chicos y chicas de 7 a 12 años, como el destinado al grupo de 13 a 17, se realizarán simultáneamente en el albergue de Inturjoven en la citada localidad gaditana, si bien tanto la organización de las habitaciones como las actividades que realizarán los participantes serán diferentes en función de su edad. En el desarrollo del campamento se contará en todo momento con monitores especializados, realizando a los participantes numerosas actividades como rappel, tirolina, escalada, juegos de orientación o veladas nocturnas, así como senderismo por el río Majaceite, visita al Jardín Botánico El Castillejo y un largo etcétera. Desde el Ayuntamiento se realiza cada año un importante esfuerzo para la puesta en marcha de los campamentos de verano que mantienen los mismos precios un año más. Desde el consistorio se continúa así la línea de ofrecer actividades de calidad y con altas prestaciones para el disfrute de los participantes y la tranquilidad de los padres en una iniciativa que cuenta cada año, con una gran demanda entre los chicos y chicas más jóvenes. Como viene ocurriendo en los últimos años, los campamentos vienen avalados por la garantía que supone la empresa andaluza de gestión Inturjomen perteneciente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y que tiene como objetivo el desarrollo integral de la juventud andaluza. Para estos campamentos el precio subvencionado es de 180 euros con todo incluido. Los interesados pueden inscribirse ya en la Casa de la Juventud en la calle Fray Ramón de Gines 11A en horario de 10 a 2 por la mañana y de 5 a 7 por la tarde. Además, disponen de información adicional en los teléfonos 955-112-100 y 687-825-195. Las plazas son limitadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!